¿Sabías que Sofía Vergara tiene una prima que le está siguiendo los pasos en Hollywood? Y este viernes la podrás ver en Freinet. ¿Cómo te sientes estar debutando en la pantalla grande? La verdad que trabajar en esta película fue increíble. Un elenco A-list. Has tenido la oportunidad tú de hacer el maquillaje y transformar a Sofía Vergara, ¿no? Sí, bueno, cuando... ¿Es tu familiar ella? Sí, sí, sí. Cuando yo me mudé a Los Ángeles, viví con ella un tiempo, estudié maquillaje y trabajé con ella haciéndola el maquillaje. Ella es mi prima hermana, pero nos criamos juntas. Aunque no tenga más que buenas palabras para su prima hermana, las malas lenguas siguen insistiendo en que Sandra está un poco acomplejada por no tener los senos de su prima. De pronto si tuviera chichis lo haría. ¿Para qué? Yo pienso que mi manera de entretener al público va a ser haciéndolos reír o haciéndolos llorar. No se pueden perder esta belleza colombiana. Yo soy Dulce Ozuna para Estrella TV. Bye.